El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naím, acompañado de sus discípulos y mucha gente, y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que se acaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio de la viuda de Naim, donde Jesús resucita a su hijo, solo se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Hay otros pasajes que se encuentran en los tres Evangelios, Marcos, Mateo y Lucas. Pero este es exclusivo del Evangelio de San Lucas. Jesús, al entrar a una población llamada Naim, se encontró con que iban a sepultar a un joven muerto, hijo de una viuda. Tengamos presente que las viudas quedaban desprotegidas a la muerte de su esposo. Por ello, había grupos o instituciones, vamos a llamarle, que se preocupaban de eso, de atender a las viudas. Todavía en tiempo de Jesús, con los apóstoles, después de la resurrección incluso, los apóstoles también tenían esa misión de ayudar a las viudas, de atenderles en sus necesidades, porque propiamente quedaban sin nada. Nadie les atendía en nada. Si tenían algún hijo, pues el hijo podía ayudarles, pero ellas como no trabajaban, no tenían el derecho del trabajo, pues de dónde iban a sacar. Nada. La mujer no era valorada. Al ver Jesús a esta pobre mujer, se compadeció de ella, dice. Detuvo a los que llevaban el féretro al muerto. Seguramente que lo bajaron, ¿verdad? No se quedaron ahí cargándolo. Porque cuando Jesús le dijo, lo tocó, y le dijo, levántate. Por qué modo que acá arriba se iba a levantar, ¿verdad? Tenía que estar el ataúd en una parte baja. ¿Sí? Porque dice, inmediatamente, el muerto se levantó y comenzó a hablar. El Evangelio siempre narra estos acontecimientos muy rápido, pero pensemos cuántas cosas se darían en ese momento. ¿Cuánta gente va llevando al que murió? Regularmente cuando alguien muere, pues va mucha gente a acompañar. ¿Sí? Aquí es una pobre viuda. Todos los que iban con Jesús, que eran sus apóstoles, y dice que mucha gente lo seguía. Más los que vienen ahora con el muertito, pues ahí se hizo toda una gran asamblea. Paró al que llevaban ahí, pues todos viendo. Sí, yo creo que le va a dar la bendición, porque ya se murió, ¿verdad? Dice, no. Lo detuvo y le dijo, levántate. Inmediatamente se levantó y se lo entregó a su madre. La compasión no es solamente mirar al necesitado. La compasión que llega al corazón se pasa inmediatamente a las manos. Es decir, a la obra. Jesús no solo sintió compasión de esta pobre viuda que se quedaba definitivamente sin nada. Nadie le pidió que hiciera algo por ese hombre. como nos sucede a nosotros. Muchas cosas ni le pedimos a Jesús que haga por nosotros. y Él lo hace. Sabe cuánto necesitamos todos los días para vivir. Y Él está actuando siempre. Imaginen el cambio de aquella mujer llena de tanta tristeza y de momento tiene nuevamente a su hijo. Con cuánta alegría le recibe ahora. La compasión de Jesús se manifiesta siempre en los evangelios, pero especialmente con los más desprotegidos. Y aquí fue con esta mujer, esta pobre viuda y su hijo se lo devuelve nuevamente. ¿Por qué le devuelve? ¿Por qué lo resucita? ¿Sólo por hacer ver que Él es Dios? ¿Que Él tiene todo el poder para hacerlo? No. Es para manifestar efectivamente que Dios que Dios actúa. Que Dios no es una idea, un Dios lejano. Que Dios está cerca y que va a estar actuando. Nadie tiene que decirle a Dios lo que tiene que hacer. Nadie le puede enseñar. Aquí en este pasaje donde cura, donde resucita este muerto, nadie le dijo, mira, esta pobre mujer es su único hijo. Mira, ya murió, se va a quedar solita. Nadie le dijo tampoco, ayúdala. Como encontramos en otros pasajes que sí, alguien pide que le ayude. Como ayer domingo escuchábamos, ¿no? Aquel centurión que pedía por su criado que le curara. Y luego la gente además también decía, concédelo, merece que le concedas eso que te pide. Es muy buen hombre con nosotros, quiere mucho a nuestro pueblo, hasta nos ha construido una sinagoga, en fin. Otros pidiendo por la salud. Aquí nadie pide. Es Jesús el que se compadece y sana a aquel. Queridos hermanos, necesitamos tener siempre la fe y la confianza de que Dios actuará en algún momento de nuestra vida cuando nos encontramos en estas situaciones difíciles como son salud. Esperar, confiar en Dios. Si esta mujer ya no tenía ni esperanza de nada, ¿cómo Dios se la devuelve completamente? Puede ser que muchos hermanos nuestros también ya se encuentren sin ilusión y sin esperanza de recuperar la salud. De lo que no deben olvidarse es de que Dios puede realizar su obra como Él sabe hacerlo. Incluso sin que se lo pidamos, repito. ¿Cuántas veces no le hemos pedido y nos ha concedido lo que necesitamos? Que el Señor pues nos conceda vivir con esta actitud siempre de espera, pero también una actitud de compadecernos con los demás. No solo de estar sufriendo, sino de llevarlo a la obra. Como Jesús, actuar como Él. Hoy sigue devolviendo la vida. Los sacramentos son precisamente la resurrección del hombre. La confesión, el hombre muerto por el pecado resucita la vida. La unción de los enfermos, el hombre enfermo por la unción nuevamente vuelve a la vida, la salud. No solo la salud del cuerpo, sino la salud del alma. Y así cada sacramento nos va dando su gracia y Jesús sigue actuando y resucitando. Pidámosle que seamos buenos instrumentos de Él. Que Él realice su obra también con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestros ojos, con nuestros pies, para estar ahí compadeciéndonos con aquellos que sufren. Que así sea.